Estimados amigos, esto, casualmente, caminando por golero, ¿con qué me encuentro? Con el nuevo Cucú. Y, como no me puedo depender de la profesión y de lo que me gusta, le voy a aprovechar para enviarles las primeras imágenes del bajo chasis del nuevo Cucú. Lo primero que me llamó la atención al observar el sistema de suspensión es el batidor inferior izquierdo, con respecto al derecho, se observa. Esto es recto y el izquierdo tiene una curva que trataremos de averiguar. Creo que, en principio, la curva es, me parece, para permitir que la caja de cambio se pueda desmontar fácilmente. Y, bueno, en líneas generales, es muy parecido al Cucú anterior. Aquí viene su viejo y querido, flexible, cañón de escape. El motor, este, tiene cártel de aluminio. Y, bueno, esto es una imagen sorpresa del nuevo Cucú.